Mi impresión es que Davos es un foro importante. Hoy día nos regresamos llenos de expectativas importantes. Creo que hemos avanzado para que el Perú sea conocido a nivel mundial, no solamente por lo que vamos haciendo el pueblo peruano en materia económica, sino también en materia social. Y también es un espacio para conocernos con diferentes empresas, diferentes países y conversar. Yo creo que el diálogo siempre va a ayudar a mejorar las cosas en el mundo. Muchas gracias.